Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid van a sufrir un nuevo ajuste de sus precarias arcas municipales cuando se lleva a cabo la modificación de los presupuestos regionales, amparada en la mayoría absoluta del PP en el Parlamento Autonómico. El nuevo ajuste a los ayuntamientos se caracteriza por nuevos recortes como eliminación de inversiones previstas y comprometidas para los municipios. Los ayuntamientos han utilizado estas partidas económicas para formar y proteger a los desempleados de sus municipios, así como para la prestación de una serie de servicios que, sin este apoyo, dejarán de ser prestados en los próximos meses. Por ello, desde los grupos municipales socialistas Izquierda Unida a los Verdes se propone que el Plano adopte los siguientes acuerdos. Primero, rechazar las medidas aprobadas por el Gobierno regional para la modificación de los presupuestos regionales, que van a suponer un mayor aumento del gasto corriente de los ayuntamientos, lo que agravará la grave situación económica en la que se encuentran los mismos. Instar al Gobierno regional a que se mantengan las políticas activas de empleo, dado que en una situación extrema de desempleo estos programas sirven para apoyar y formar a los desempleados. Tercero, instar al Gobierno regional a reorientar la política económica, utilizando los mecanismos fiscales para generar más ingresos procedentes de quienes más capacidad económica tienen. Instar al Gobierno regional a priorizar la política de gastos, priorizando el mantenimiento de los servicios públicos y de la atención a las personas mayores y más desfavorecidas. La presidenta Esperanza Aguirre va a seguir haciendo recortes más adelante y, además, lo hará, o lo continuará haciendo en sanidad, en educación, en transporte público y la rebaja de sueldos a los empleados públicos. El proyecto de ley de modificación de los presupuestos era, en realidad, una excusa para subir tasas y recortar el sueldo a estos empleados públicos, con las repercusiones que conlleva para los presupuestos y las arcas municipales. El Grupo Parlamentario de Un Progreso y Democracia presentó 36 enmiendas parciales al proyecto de ley de modificación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012. Desde luego, lo que sí tenemos es una economía sobreendeudada y con enormes problemas de financiación. Debería explicar el Partido Socialista cuál sería la situación en que hubiese dejado la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños y españoles con un récord adicional de 10.000 millones de euros. Eso era antes. Ahora, lo que pretenden es que esto ocupa al Partido Popular, la situación de déficit y de deuda. Eso no importa. Eso le ha surgido ahora espontáneamente al Partido Popular. Sepan ustedes que de salvarse los ciudadanos ya se salvaron los madrileños y se salvaron los españoles hace unos meses, en el caso de los españoles, un año en el caso de los autonómicos, al respaldar con mayoría absoluta tanto al Gobierno de la Comunidad como al Gobierno de la Nación. La moción trata de decir que los recortes, que ya desgraciadamente son una realidad desde la tarde del pasado martes, afectan a los ayuntamientos. Por cierto, que son los segundos recortes y lo que venimos a plantear es que si es que los recortes son necesarios, que puede que lo sean en algunos casos, no tienen por qué recaer única y exclusivamente en las partidas relacionadas con los gastos de carácter social, que es lo que está haciendo el Gobierno de Esperanza Aguirre. La siempre supuestaria que nos presenta acude al rescate de las concesionarios de autopistas, al rescate de la banca y al beneficio con amnistía fiscales de las rentas más altas en la Comunidad de Madrid. El Gobierno del Partido Popular se carga las políticas activas de empleo al recortarlas en un 80%. Echan a la calle a cientos de trabajadores al recortar 14 millones de euros en los centros especiales de empleo para la discapacidad y les roban a los trabajadores y trabajadoras en activo el 64% de lo que aportan para su formación. Miren ustedes, esto no lo dice Izquierda Unida, lo dice Cáritas. Los ayuntamientos están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, pero es que la están padeciendo en mayor parte, y mucho más, los ciudadanos. Son más de 5 millones de parados, la están sufriendo, toda esta gente que hacemos referencia la están sufriendo y hay que darle alguna ilusión. Les recuerdo que mientras gobernaron la Moncola, los últimos cuatro años, castigaron a la Comunidad de Madrid, castigaron directamente a la Comunidad de Madrid a través de los presupuestos generales, dejaron de aportarle 9.000 millones. Entonces no decían nada, no protestaban, no se han quejado, sonreían y además decían, pues mira, que le den un poquito a la presidenta. No saben qué es que es nuestra presidenta. Seamos del PP, seamos del PSOE, seamos de Izquierda Unida, seamos de UPyD, y lo que le hagan mal a un Gobierno de la comunidad va a repercutir negativamente, tanto en la comunidad como en su ayuntamiento y, por supuesto, por desgracia, en sus vecinos. En primer lugar, la herencia la recibe el Partido Socialista, de todo el tema que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria y todo lo que ocurre con el sector financiero a nivel nacional internacional desde los tiempos en que el señor Alnars decide que todo el territorio nacional es urbanizable, español. Pero no me puede usted hablar de herencia recibida en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos años llevan ustedes gobernando? Estamos hablando de unos recortes que pueden ser, a lo mejor, necesarios, pero que se pueden aplicar en otras partidas. Y con esta ley de presupuestos lo que ha demostrado el Gobierno regional es que es enemigo de los ayuntamientos, incluidos los suyos. Y vuelca gastos y problemas sobre los ayuntamientos. Por eso le digo que es enemiga de los ayuntamientos. Ahora mismo hay un recorte ya decidido por parte del Gobierno regional de un 3,3 para los funcionarios. Aquí hay alguno que lo va a sufrir. Como no se escucha habitualmente, pues se votan mociones en el Pleno y no se sabe que se han votado. Y a este Pleno se han venido en otras épocas mociones contra los presupuestos generales del Estado. Con la política absolutista que está practicando, están reduciendo la renta de los trabajadores y las trabajadoras. Una especie de devaluación que nos convierte cada día en un poco más pobres. Pero ¿cuándo se va a pronunciar usted alguna vez sobre temas que interesan a la calle, al ciudadano? ¿Usted sabe lo que va a tener que pagar una familia que tenga que llevar a su niño o a su niña a una escuela infantil en Fuenlabrada? Con esa subida del 174%, que ha sido una subida bestial. Nosotros, independientemente de quién tome las medidas, aunque sean de nuestra propia organización política, cuando no estamos de acuerdo, lo decimos. Lo decimos en los marcos los que lo tenemos que decir. Y yo sí me pronuncié ante algún medio de comunicación que estaba en contra de la bajada del 5% a los funcionarios. Y aquí no tuve más remedio que aplicarlo porque me lo obligaba la ley. Porque ya sabe usted que yo no podía ser insumiso. Eso no significa que no esté en contra de las políticas que está realizando y que realiza durante mucho tiempo. Pero reconozco y tiene la legitimidad de ser presidente. Eso nunca nos lo va a escuchar usted decir todo lo contrario. Si, de lo que probablemente, mantenemos y defendemos nuestras posiciones políticas de aquellas que entendemos que perjudican a la ciudadanía o que perjudican a la ciudad de Fuenlabrada. ¡Gracias!